Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo te contactaste con la que después fue tu prima? A ver, yo me contacté con Janine en el año 2012 vía Facebook, cuando yo buscaba familiares míos, y nosotras compartimos el apellido. Por lo tanto, me encontré con ella y desde ahí establecimos una amistad. ¿Y cómo sigue la historia después? Porque, a ver, ¿vos sabías cuando escribías que ya había algún tipo de lazo previo? A ver, el lazo todavía no está demostrado al día de hoy, ¿sí? Porque, bueno, mis ancestros están todos fallecidos, entonces no tengo de dónde recabar información. Pero, bueno, suponemos que sí, que hay un parentesco. Bien, y de ese primer contacto allí por 2012, al día de hoy, a la decisión, Belén, de que tu prima, o presuntamente tu prima, venga a Argentina y vos la recibas, digamos. ¿Cómo se llega a esta instancia? Y, a ver, pasó mucho tiempo porque desde 2012 nosotras estuvimos charlando como amigas, sí, semanalmente, nos encontrábamos por Skype y todo. Y, bueno, llega un momento en donde la guerra se recrudece, entonces vimos que corría riesgo su vida y que ya no tenía un futuro allá. Así que ahí decido invitarla y, bueno, ella aceptó y se iniciaron los trámites en migraciones en la provincia de La Pampa. ¿Y en calidad de qué estaría ingresando a la Argentina? Es una figura especial, ¿verdad, Belén? Sí, es una figura especial que es refugiada dentro del programa Siria, lo que le implica a ella que tiene una visa por dos años que después se puede ir renovando hasta que obtenga la ciudadanía. ¿Belén, es difícil la salida de Siria para ella? A ver, ella va a partir desde Líbano esta noche para tomar su vuelo y ella cada vez que tiene que cruzar la frontera de Siria a Líbano lo tiene que hacer en un autooficial que contratan, no lo puede hacer de manera particular. Y tiene que tener una invitación de alguna embajada o de algún lugar que justifique su salida del país. ¿Qué te contaba a través de Facebook de tu supuesta prima, Belén, respecto a la situación que se está viviendo? Porque ella intentó salir más de una oportunidad, ¿no?, de Siria. Sí, ella estuvo refugiada en Turquía un año y, bueno, después decidió volver a su país. En este momento ella está en su país. ¿Y tiene más familiares? ¿Perdón? Sí, tiene más familiares además ella. Sí, tiene toda su familia. Tiene papá, mamá y dos hermanos. ¿Y cómo está previsto el recibimiento, Belén, allí por La Pampa? A ver, el recibimiento es algo muy familiar, muy íntimo, que nos gustaría estar entre nosotras porque esto ha sido muy duro y es muy duro para ella dejar su familia. Y después tenemos un recibimiento que nos organiza la Asociación Árabe que nos ha ayudado muchísimo en esto. Belén, ha sido un placer, gracias por esta comunicación. Ojalá que sea un muy lindo encuentro y una muy buena actitud, más allá de confirmarse o no la afiliación entre ustedes. Muchas gracias. Gracias.